¿Estás cayendo de anillo? Hola, bienvenidos a un nuevo vlog Ayer no grabé, fumé a través de veres un ratito Así que tomé un break del vlog Y ahorita vamos a seguir para Florencia Y estamos en primera torreta eléctrica ¡Ay! ¡Me lo he hecho! ¡Mira! ¡Estás cayendo de anillo! El corazón suena Allá, que golpea Ya es la lluvia, está... que no se va No sé cómo, pero ya seguimos el taxi Y me he mojado la media Ya paró la lluvia, pero está corriendo aire frío O sea, literalmente todos los demás días un calor horrible Y ahora hace frío Dios Ya estamos en Evoz, mi pelo está... Voy a dormir Por... 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 Por la humedad, por lo de la lluvia y todo eso Pero bueno No era mi cara dormida porque me dormí Pero... Hemos bajado en como... No sé Un sitio que dicen para ir al baño Y para comer algo Así que vamos a ver qué hay Y vamos a tomar el menú Tomás Y vamos a tomar el menú Ayuda Bro, sorry, pero me da demasiado risa de la gente Bueno, ya estamos en el bus otra vez Y ahora vamos a Florencia Ya estamos en Florencia Hablamos Yo he llegado Me voy a comer ¿Cómo es que? Besos Besos he comido helado limón y bueno, cuánto sabor si es que hay o si nos va a meter hoy es como una gremolada pero, pero más líquido, venimos, obvio ahorita ya estamos en Florencia y ya terminó el tour, estamos esperando a la chica que venga con todo el grupo que espera todo el grupo y luego poder ir al bus y hay que esperar a los demás que se fueron en un Mirabus, algo así y luego de ahí vamos tipo 3 horas a Roma y ya bueno, ya llegamos al hotel y ya que acaba el vlog de hoy espero les haya gustado, no se olviden de seguirme en mi Instagram que aparece acá y nos vemos en el siguiente vlog, bye!